Tiene la palabra el diputado Ricardo Bruyayle. Gracias, presidente. Relacionado con el mismo tema que hablaba la diputada preopinante, en la Argentina este año se han producido muchos hechos vandálicos, como relataba la misma, no solamente con cirugolsas, incendios de campos, ataques a propiedad privada, usurpaciones. Y lo que nosotros hicimos, presidente, un grupo de diputados, fueron dos acciones. Uno, presentar un proyecto para darle un mensaje a la ciudadanía de repudio a estos hechos vandálicos como manifestación política, para que la sociedad entienda que lo que se puede hacer es disentir en las ideas, pero que la violencia es intolerable y nunca más la violencia en la Argentina. Hemos presentado un proyecto para declarar y repudiar la violencia. Lo hemos presentado y tiene giro a la Comisión de Agricultura. No lo hemos conseguido, pese a nuestro pedido, siquiera que se trataran asesores. De la misma manera hemos presentado proyectos para modificar el Código Penal sancionando a quienes violaren la propiedad privada y a quienes destruyeran la producción. Por supuesto que tampoco lo hemos conseguido. Pero ¿sabe cuál es el origen de esto, presidente? La enorme ignorancia, mala fe, que reside en muchos de los actores políticos. Usted sabe que en la Argentina, durante muchísimo tiempo, uno de los problemas centrales que tenía la producción agropecuaria era el almacenamiento de los cereales. Ese almacenamiento permitió, y a través de la aparición del silo bolsa, que las grandes exportadoras no se quedaran con las ganancias de quienes, en un momento de zafra, en el momento de la cosecha, debían de ganar todo porque no tenían la capacidad para almacenar. Esa es la aparición del silo bolsa, que nos permite hoy llegar casi a 150 millones de toneladas. Y cuando decimos casi 150 millones de toneladas, yo quiero poner en contexto qué significa esto en términos económicos. De los casi 65 mil millones de dólares que significan las exportaciones argentinas, 40 mil corresponden al Consejo Agroindustrial, y casi 30 mil responden a cereales y oleaginos. Dile usted si no es importante. Entonces me llama mucho la atención cuando el Presidente de la República dice que este complejo no aporta trabajo. Yo no sé, yo creo que el Presidente es un hombre bien formado, quizás está mal asesorado. No quiero pensar que tenga mala fe para darle la razón. Por lo tanto, señor Presidente, yo no me voy a extender mucho más. Hubiéramos querido un mensaje de amistad entre los sectores de la producción y los sectores que piensan distinto. Hubiéramos querido un mensaje contra la violencia que ejercen a quienes simplemente producen en el campo y producen a cielo abierto y quienes guardan sus producciones a la intemperie. Por lo tanto, espero y deseo que antes del fin de año esta Cámara pueda expedirse en este sentido para darle un mensaje a la sociedad que la violencia nunca más es bienvenida a la gente. Gracias, Presidente. Creo que he cumplido con el tiempo. Excelente su intervención, diputado.